Para ver más. Una模様 de comunicación. No tenemos comida, no tenemos nada, weón no sé qué hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Voy para allá! ¡Buenos días, manito! Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de AR21 TV. Mi nombre es Valentina, como ya saben, y estoy feliz de acompañarlas el día de hoy porque tenemos un programa variado, nutrido, con muchos invitados muy especiales. Bueno, ya saben, conectados con AR21 TV. Saludos a toda la gente, esa gente bonita. Que estamos también este fin de semana de fiestas, de ferias. También estará la otra semana, martes, miércoles y jueves. Estaremos en Colombia Moda. Una feria ya abierta para el mundo, la mejor feria internacional de la moda. Y también estaremos, Valentina, en las fondas, mulas y arrieros de la Feria de Flores. Estaremos en Tarima con todos los artistas bonitos. Para que estén conectados, porque, Valentina, hoy tenemos artistas también bien chéveres. Así que en sus casitas, siéntese porque arranca AR21 TV. Claro que sí, Juan. Entonces, dando paso a los grandes invitados que tenemos hoy, bienvenidos de El Tostado y Mágico. ¿Qué tal, qué tal? Bueno. Estamos en vivo, ¿ok? Chicos, bueno, para los que no conocen a estos dos chicos que nos acompañan el día de hoy, son los productores y creadores de una nueva serie que se está lanzando, Mentes distintas. Así que vamos a hablar de este gran proyecto. Bueno, este, mi nombre es Dey El Tostado, soy director ejecutivo de la serie. Y, bueno, esta serie se inventó o se hizo con la finalidad de llevar un mensaje de la realidad de nosotros los venezolanos como inmigrantes, de lo que puede pasar llegando a otro país, empezando de cero, pues, ¿cuáles son las oportunidades? Como llegan las oportunidades buenas, puede llegar también las malas. Entonces, queremos como contar eso en la historia y que la gente la vea y diga, oye, eso me pasó a mí. Cuando llegué aquí, pasé trabajo, me ofrecieron, en el momento que estaba pasando trabajo, me llegó la oportunidad de hacer cosas malas, pero también me llegó la oportunidad de hacer cosas buenas. Entonces, la decisión la tiene uno. Dey El Tostado, ¿de dónde sale Dey El Tostado? ¿De qué ciudades de Venezuela? No, para que vea que Dey El Tostado salió de aquí, de Colombia, de Cali. Salió de Cali, que por allá trabajaba en una empresa de tapicería y el patrón de la dueña de la tapicería, yo trabajaba en Cali, me agarró cariño y por mi actitud como era, me decía, es Tostadiño, Tostado. Entonces, cuando llega la idea de ponerme a hacer arte, pensé siempre en varios nombres. Yo incluso en principio me llamaba Dey Colmenares, pero un día me dije, no, no, ese nombre no es como comercial, es un nombre, así como diría yo, divertido, extrovertido. Y un día pensando dije, ¿y por qué no me pongo Dey El Tostado? Si así me llamaba el patrón y ya me conocían incluso, ah, Tostado, Tostadiño. Y bueno, lo experimenté, lo puse y pegó, funcionó, la gente lo aceptó y la verdad me, hasta hoy en día que soy Dey El Tostado. Bueno, pero te pregunto, ¿tú en algún momento viajaste a Venezuela o siempre has radicado aquí en Colombia? Sí, sí, he ido a Venezuela, he vuelto otra vez, desde que llegué aquí a Colombia hace cinco años, he ido a visitar a mis familiares, he regresado, ya ahorita sí tengo como cuatro años hoy que no voy, enfocado aquí, pero sí, sí, ahí pienso de volver a Venezuela en cualquier rato. ¿De dónde nace Mentes Distintas? ¿Desde que viajaron a Medellín o acá en Medellín nacen Mentes Distintas? No, Mentes Distintas nace aquí en Medellín. Hace como ocho, ocho, nueve meses nace Mentes Distintas. Con, este, con los compañeros de actuación con el elenco, un día nos sentamos, ¿por qué no hacemos una serie nuestra, de nosotros mismos, de nuestras propias ideas? Y tuvimos como dos o tres reuniones y en la última fue para, bueno, vamos a ponerle nombre a la serie, vamos a finalizar como la idea como tal, y entre todos, no, esto no, entonces, pusimos la idea, bueno, vamos a hacer dos hermanos que llegan aquí, uno se va por el camino de mal, otro se va por el camino del bien, ¿qué nombre le quedaría? No, que vamos a ponerle este hasta que Mentes Distintas, oye, esa es porque super bacana, porque combina con la historia y, 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 cómo digo, o sea, funcionó, pues. Mágico, te pregunto. Sí, pregunte. La serie está inspirada de pronto, está basada en hechos personales. Mira, como tal acá, a ninguno de nosotros no ha pasado esta situación, ¿no? Solamente es una actuación y es un modelo del bien y el mal, ¿ok? Eh, ante todo, bueno, gracias por la invitación, como siempre, saludo a todos los que vengan ahorita este canal y nada, mira, eh, la idea es llevar esa visión donde la gente pueda ver la parte buena y también la parte mala. Recordemos que así como existe lo bueno en este mundo, también existe lo malo y es una realidad, Mentes Distintas es una realidad. ¿Y cómo ha sido la escogida de la serie? Bueno, mira, eh, la receptividad ahorita está dando de que hablar en las redes sociales, yo trabajo de la mano, ya tengo siete años trabajando con YouTube directamente y, pues, ya es mi quinta producción en serie y ya sé cómo se mueve allí la cosa, ¿no? Ya en la próxima semana estaremos duro sonando y rodando a través de la plataforma en toda Colombia, Venezuela y países latinos. ¿Quién hace los guiones? ¿De dónde salen los guiones? ¿Quién hace el casting? ¿Cómo hacen todo eso, esa, esa producción? Porque no es fácil hacer una producción y el cine y la televisión retrae, trae mucho, mucho, mucho trabajo. Exacto. ¿Cómo es la creación detrás de este gran proyecto? Bueno, en la creación de ese, de este gran proyecto, eh, yo soy el que hace los guiones, yo me encargo de hacer los guiones, los castings y la verdad que no es, no es fácil, pero me gusta leer mucha historia de la vida real. O sea, siempre me mantengo leyendo historias de personas, de mismos venezolanos que la han pasado aquí en Venezuela, digo, aquí en Colombia, cómo ha sido su aventura, cómo ha sido su, cómo le diría yo, su, su estabilidad aquí y me gusta escuchar mucho, este, mira, mano, a veces ellos preguntan, ¿y cómo te han ido aquí estos cinco años que tienes? Entonces, a veces hay historias que uno queda, ¡guau! Si esto, si esto, si esto, si esto lo, 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 lo digo yo aquí, escucho aquella, más lo que uno también más o menos ha vivido, más lo del otro, los muchachos de, 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 del elenco también. Entonces, ahí uno juega con, con tantas historias, entonces llega y la convierte como en un guión, pues, en una historia. Entonces. ¿Y cómo escogieron el elenco? El elenco, este. ¿Son colombianos o también son de, de Venezuela? O sea, o hay de las dos partes. Bueno, este, yo tengo como tres series como tal y en las últimas dos series que he hecho, habían trabajado colombianos, este, paisa de, de aquí mismo en Medellín. Entonces, ahorita en mente distinta, estamos, tenemos los talentos aquí mismo en Medellín, ahí como para, para meterlo a trabajar. Lo que pasa que ellos también estaban como ocupados. Pero sí, nosotros trabajamos con, con colombianos, no tenemos problema trabajar con colombianos. Lo importante es que aporten, entienden y sumen. Y quiere hacer las cosas en verdad y le damos de una. ¿Y todas las series que has producido son, eh, basadas en una problemática social o tienen diversos temas? Eh, no, sí, trato, sí, sí, que es, que lo que pasa que a mí me gusta hacer la serie es que la, la persona vea y digan, oye, eso me pasó a mí, o eso le pasó a mi primo, o eso le pasó a mi amigo, o eso es verdad. O sea, trato de hacer las cosas que, que cuando el televidente la, la vea, se, se mete en la película y diga, oye, verdad, escúchale, este, yo conozco unas personas que le pasó esto, este, y que sea la realidad de la vida, me gusta ser como, como, me gusta que la historia quede muy real, pues, muy, muy. O sea, tratando de que no sea ficción, sino todo en la vida real. Eso, que la gente vea y se, y se identifique de una, diga, wow, eso me pasó a mí, eso le pasó a mi primo, oye, sí es verdad, la serie estando, y siempre con la finalidad de dar un buen mensaje positivo a la juventud, a, a las personas que ven, porque uno sabe que lo ven adolescentes, que lo ven personas mayores, que, que se llegue un mensaje positivo, pues, que. ¿Qué mensaje, hablando de eso, que para interrumpirte, qué mensaje quieren dejarle a las personas que van a ver la serie, o que ya la han visto? Bueno, eh, primero los valores, y segundo, que, que, todo de la vida es posible, todo, a veces hay ratos malos, y porque estén pasando por un mal momento, no crean que, que eso va a ser eterno. Todo tiene solución. Y otra, este, o sea, que, que la gente ve y aprende, y diga, wow, wow, no puedo irme por el camino del mal, porque me va a suceder esto. Mira a él, hizo lo, hizo lo bien, y le fue bien, ¿me entiende? Como marca la diferencia de cuál es el camino correcto, y cuál es el camino equivocado. La gente diga, oye, sí, es verdad, la serie me dio un mensaje positivo, no puedo hacer esto porque, wow, no, no es el camino. Y están totalmente dedicados a hacer esta producción, mejor dicho, ¿dedican todo el tiempo, toda la semana a estar produciendo esto, o solamente lo hacen en los momentos libres? ¿Cómo hacen para combinar el tiempo? Bueno, mira, eso te lo puedo responder yo concretamente porque, por ejemplo, hoy no he dormido casi. Estoy terminando de producir otra serie también, y también esta, entonces me toca producir dos series al mismo tiempo, ¿sí? Y, pues, de las doce de la noche hasta las cuatro y media de la mañana, a veces me despierto y, no sé, no sé qué me pasa, pero no logro dormir, y siempre estoy pendiente de hacer algo porque quizás… No logro dormir por los sueños de los proyectos, ¿sí o qué? Sí, sí, es que yo tengo el estudio, el estudio lo tengo en el cuarto, entonces lo que hago es levantarme de la cama y ahí tengo todos los equipos de una vez. Me imagino la cantidad de ideas que van llegando y aprovechan que tienen, pues, el espacio cerca para ir maquinando ideas, produciendo. Eso es una gran ventaja, pero también afecta un poco esa parte. No, sí, incluso ya a veces uno de tanto como pensar, ya me está saliendo como cana ya, o sea, y siempre ando con un cuaderno y un lápiz porque a veces uno tiene una buena idea y por no anotarla o dice, no, más luego se lo olvida. Se te olvida. Eso, llega uno, oye, yo tenía una idea buenísima, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Entonces, incluso ahí lo traigo y tengo el cuaderno y el lápiz y una idea de una, lo voy anotando. Bueno, chicos, aprovechando que estamos acá, por favor dejen sus redes sociales para que las personas puedan estar muy pendientes de esta serie de mentes distintas y también de todas las otras que han producido y van a producir próximamente. Bueno, sí, mira, por Facebook, Instagram, TikTok, arroba mágico, mágico con K, acá se ve por acá, mágico con K, mágico oficial, y por acá mi hermano. Bueno, igual, Facebook, Instagram, TikTok, Kway, como Day el Tostado, siempre todas las redes me van a conseguir así, Day el Tostado. Antes de despedirnos, porque todavía tenemos tiempecito, sí nos gusta siempre dejar un mensaje, un mensaje bonito a toda la gente que nos ve, siempre, y los televidentes saben que esperan, es un mensaje de cada artista, es lo que primero ven, un mensaje bien bonito de toda esa gente que a veces dice, llegué a Medellín y vea, me brilló la luz. Mira, excelente, muchas gracias a todo Medellín, Antoquia y toda Colombia, de verdad por la oportunidad, esto para mí es un sueño hecho realidad, siempre le he tenido el ojo a Medellín por ser la capital musical, yo tengo más de 10 años trabajando como fruto y luz, como productor, y pues me ha tocado duro porque he mezclado lo que es fruto y luz con la parte de visión, y entonces, y a través de YouTube me cuido mucho del Comping Rain, entonces qué pasa, siempre le he tenido el ojo puesto a Medellín en la parte musical, y esta oportunidad muchísimas gracias a todo, todo, todo Colombia realmente, porque no solamente se trata de Medellín, sino toda la hermana de Colombia, muchísimas gracias. Y el tostado que también tiene familia, por ahí está acompañándolo, la esposa, la hija, qué bacano, ¿colombiano o no? Eh, sí, mi hija es caleña, sí, nació en Cali, es colombiana, 100% colombiana, hasta allá nosotros somos colombianos, parceritos. Bueno, un mensaje positivo a las personas, bueno, que se quieran, que traten de disfrutar con su familia, tener siempre fe en Dios, y recuerden muchachos que los sueños se hicieron para cumplirse, y no dejen que nadie venga a opacarle su sueño, y nada, mucha fe en Dios, siempre que creen en Dios, así te tengan momentos buenos y momentos malos, vamos. Aquí, pero nos gusta tener, Valentina, siempre espacio para la gente que viene de afuera, la gente, no solo de Venezuela, de Puerto Rico, de Estados Unidos, nos dejan unos mensajes muy bacanos, y qué bacano, hermano, que esté apoyado con la familia, ¿sí o qué, Valentina? Claro, el apoyo de la familia es muy importante, y respecto a lo que decía Mágico, que, bueno, que le tiene el ojo puesto a Medellín, porque he reconocido mundialmente por, ser la segunda, digamos, la segunda sede de Puerto Rico de la música del reggaetón, pero Medellín es más que música, sino que también apoya a muchísimas personas enfocadas en otros aspectos de la producción audiovisual, la actuación, no solo musicalmente. Bueno, sí, sí, Medellín, de verdad, es la ciudad donde yo veo que hay donde hay más oportunidades, y es como, ya Medellín es como una ciudad cultural, ¿sí o no? Hay muchos artistas de diferentes ámbitos, como pueden el cantante, hay actores, hay de todo, hay muchas oportunidades. Bueno, mira, aprovechando esta anécdota rapidito, en las escenas estoy metiendo, estoy tratando de grabar lo más bonito de Medellín, porque es como un regalo donde la gente pueda disfrutar desde el metro, de la parte más emblemática de Medellín, ese es un regalo que estoy haciendo como productor de la serie, donde la gente pueda disfrutar y cualquier paisa, en cualquier parte del mundo diga, esa es mi ciudad, eso es Medellín. Ahí está, qué bacano, esa es la ciudad, esa es Medellín, Medellín para el arte, como decimos aquí. Así que, muchachos, al estilo de mentes distintas, porque nos gusta cuando la gente piensa diferente, pero siempre va para el mismo camino. Vamos a despeinar al estilo de mentes distintas, en Arbentino ti. Bueno, este... Somos de mente distinta, que Dios los bendiga, uno abajo y otro arriba, así es la vida. Somos de mente. Esta canción está proyectada en la serie, ¿ok? La sacamos así, no nada, vamos a sacarle una serie, me monté en el beat, le hice el beat y salió esta canción, ¿ok? Están invitados con el artista más adelante, después de haber hecho 15 días con los actores, así que, sigan en corte de comerciales, ya reglamos con más artista. Gracias, gracias. Gracias, mentes distintas. Gracias, gracias. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores, Fondas de mi Pueblo Antioqueño, te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi Pueblo Antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, y es que usted va a ir por allá también, yo hoy era Fondas de mi Pueblo Antioqueño. El 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las Fondas de mi Pueblo Antioqueño. Asados, el gordo grill, 100% especializado en asados. Asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados, el gordo grill. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi Pueblo Antioqueño, te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi Pueblo Antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, y es que usted va a ir por allá también, yo hoy era Fondas de mi Pueblo Antioqueño. El 12 al 15 de agosto, yo lo invito bien risueño para que vaya a las fondas de mi Pueblo Antioqueño. Este fin de me desaparezco, en mi casa no amanezco. Este fin de me desaparezco, en mi casa no amanezco. Se acaban de activar los bichotes y bichotas, como dijo la loca, cuando toca toca. Súbele el volumen, súbele la nota. Se acaban de activar los bichotes y bichotas, como dijo la loca, cuando toca toca. Súbele el volumen, súbele la nota. Eso abajo me provoca, me gusta ese cú, cú, cuerpo. Muevelo lento, luego agresivo, es el momento. Cú, cú, cuerpo. Tú sabes, tú sabes, Junior y Cori. Cú, cú, cuerpo. ¿Cómo se llama la canción, muchachos? Se llama Duro. Bueno, y regresamos de este corte de comerciales con sabor, con sabrosura, a estos grandes invitados artistas que tenemos hoy en nuestro set, Junior y Cori, que están en el lanzamiento de su nuevo sencillo, Duro. Duro, bien duro, como decimos los artistas y los de género urbano. Estamos bien duros, muchachos. Les parecen como, ¿de dónde son, muchachos? De acá, de Medellín. Paísa 100%. Somos paisas. El asiento está ya matado, como decimos acá. Bueno, chicos, háblenos de este nuevo lanzamiento. Bueno, esta es una canción que está hecha para la fiesta, para la gozadera, el party. Tiene un estilo de reggaetón clásico con sonidos modernos. Vamos a meternos antes a la familia. A mí me gusta meterme a la parte de cómo fue eso de meterse en el arte. Porque son hermanos. Hay veces, yo también tengo hermanos, tengo 12. 12 hermanos. Y uno que bacano, pues, bacano, a la uno tuviera con un hermano, decir, ah, venga, vamos a hablar de música, de arte. ¿Cómo fue la cosa ahí? Es una nota, es una nota. Nosotros nos inspiramos en la música porque nuestro papá es cantante, es cantante de salsa y desde muy jóvenes, desde niños, nos ha gustado todo el tema de la música, pero nos inclinamos hacia el género urbano. Cuando chiquitos no pedían de aguinaldo, sino un bongo. Con lo que sea para ser música. Con lo que sea, una maraca. Sí. Maracas, piano, de todo. ¿Y por qué decidieron inclinarse más bien por este género urbano y no por otro género, no sé, de pronto más tropical? Es que nosotros tenemos un estilo más calle, más urbano, nos desenvolvemos mejor ahí. ¿Y en qué momento de sus vidas decidieron crear este proyecto de dos hermanos cantando? Bueno, nosotros empezamos en un coro, ¿cierto? Un coro, ese coro terminó pues su ciclo y nosotros, bueno, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Entonces en 2020, bueno, vamos a sacar música nosotros, y ahí decidimos pues iniciar con el dúo. Fue difícil porque nos tocó hacer la etapa de productores musicales, nos tocó aprender a diseñar nuestra propia música. Pero no estudiaron música, ¿no? No. ¿Y entonces cómo hacen para inspirarse en escribir las canciones? ¿O quién se las escribe? ¿O usted mismo? Nosotros mismos. Bueno, pasa una situación en la vida y esa la plasmamos. Esa la inspiración. Bueno, vamos, nos invitan a una fiesta, miramos qué está pasando y eso lo plasmamos en una canción. No, y además que ya vienen con la vena musical. Sí. En la sangre. Por hacer su papá cantante. Sí. No, y la raza muy bacana porque eso ya viene, la música por lo regular tiene ya el sabor también, ¿sí? Sí, claro. Así es. ¿Exploran con el género urbano o algún día cantarían con más otro tipo de música? Pues, gracias a Dios contamos una versatilidad. Nuestra voz sirve para muchos géneros. Bueno, ahora estamos en el urbano, ¿quién sabe cuándo damos una sorpresita y tiramos una salsa? O una salsa choque. Una salsa choque bien bacana. Sabroso, sabroso. Están en tarima, muchachos, qué música, o por lo menos qué cover les gusta cantar. De pronto aquí para que los televidentes digan, oh, tienen talento. Porque hay veces aquí nos describen, esos manes cantan bacano, qué bacano. Nosotros tenemos una versión en español de Dilema, de hip hop extranjero, pero la estamos a… Escuchalo, aquí también estamos conectados con todo lo que tiene que ver con el arte. Baby, I love you, nada me falta si estás tú, si sientes lo mismo dime tú, me gusta en tu cuerpo ese tatú. Baby, quiero sentir mil formas tu cuerpo, tú te derrites y te expresas lo que siento. No soy igual a los demás, yo no te miento. Que se detenga el tiempo, baby, qué dilema, quiero tenerte cerca. Tu cuerpo volverá a tocar, tú y yo frente al mar, playa, sol y arena. Playa, sol y arena. Eso es lo mejor que podemos escuchar hay veces cuando uno quiere playa, sol y arena. Ah, sí, sí. No, y qué gran cover de ese éxito, de ese hit mundial, porque bueno, para los que conocen Dilema, saben que eso es una canción de los noventa y qué. Sí, por ahí noventa y seis, noventa y ocho. Y bueno, eso fue todo un hit y hoy en día se sigue escuchando. Y muchas personas, muchos artistas han decidido sacar sus covers. Bacano muchachos, ¿de dónde sale el nombre artístico de ustedes? ¿En qué momento dicen vamos a hacer esto? Y mira, abren la ventana, no sé, dicen vamos a hacer esto. Son nuestros apodos desde niños. Pues mi hermano, como se llama igual que mi papá, le apodaron junior. Junior desde chico. Y a mí desde pequeñito, porque siempre he sido gordito, me llamaban Cori. Me parecía… Es Cori en la casa. Cori en la casa blanca. No, y nosotros, algo que siempre decimos, Juan, cierto, que todos los artistas que han pasado en el transcurso de todos los años que ya el programa Al Aire, es que nunca encontramos un solo artista con el nombre repetido. De pronto yo me llamo, pero igual no. Eso es bueno. No, que bacano muchachos que están dedicados al arte. ¿Y cuántos llevan también con la música? ¿Solamente desde pequeños o hace cuánto tiempo que dijeron, bueno, ya, ahora sí esto lo en otro es la música? Desde el 2020 articulamos más nuestro proyecto musical, pero el sueño siempre había estado desde mucho antes. ¿La pandemia les despertó eso? Sí. Porque mucha gente dice, no, esa pandemia para mí antes me ayudó. Sí, sí, es que, por ejemplo, cuando nos sentíamos muy estresados por el encierro, vamos a hacer música, escribíamos, hacíamos ritmos y ahí vamos a sacar junior y corio. Claro, no olvidamos, bueno, que la pandemia fue… fue una época muy difícil para muchas personas en muchos aspectos, pero también fue una oportunidad para muchas otras de reinventarse, de crear proyectos, emprendimientos, bueno, y en este caso, de crear este proyecto de Junior y Cori. Una nota, una nota. Junior, ¿cuántas canciones tienen ya? O sea, ¿ya tienen varias grabadas o apenas están arrancando? En el canal de YouTube ya tenemos once canciones. Once canciones. Once canciones en el canal de YouTube. Once canciones, va muy bien. Junior y Cori. Junior y Cori. No hay Cori, sino hay Cori. Junior y Cori. Entonces ya hay once canciones y ya venimos, o sea, tenemos varias guardas y ya. Entonces hay que sacarlo, eso lo vamos a… Sí, viene mucha música. ¿Y cuándo las piensas acá? Porque no nos podemos quedar solamente con este inúo sencillo duro, necesitamos más música. No, ya muy pronto, un par de días, vienen más lanzamientos. Sí, de hecho… La que se está lanzando está pegajosa, está muy buena. Acaban de activar los bichotes. Acaban de activar los bichotes. ¿Ustedes piensan en qué? ¿En el público, en la gente o sacan música por sacar? No, la gente nos inspira a escribir, los ritmos, cuando estamos en una fiesta o por ahí vemos la gente como animada, miramos con qué se identifican ellos y tratamos de plasmar nuestras ideas en eso. Muchachos, les cuento que Medellín fue como la tercera mejor ciudad para visitar en 2022. ¿Ustedes qué opinan de eso? Puede ser que Buenos Aires, Argentina también esté entre esas, pero entre la tercera, Medellín. ¿Por qué Medellín? No, Medellín es un parche, esto acá tiene una esencia que no se encuentra en muchas partes. La gente, toda la gastronomía, los lugares a dónde ir, eso es espectacular. La música. La música. La música, somos potencia en música. La gente aquí es muy chévere, una u otra forma, qué bacano que piensen eso y que la gente que nos ve aquí fuera del país piensen eso, Medellín, porque es una nueva cara de la ciudad y qué bacano vender eso. Vamos a lanzar otra vez el pedacito de la canción que estamos lanzando ahí, Junior y Kobe. Este fin de me desaparezco, en mi casa no amanezco, este fin de me desaparezco, en mi casa no amanezco. Se acaban de activar los bichotes y bichotas, como dijo la loca cuando toca, toca. Súbele el volumen, súbele la nota, eso abajo me provoca. Me gusta ese cu-cu-cu-cuerpo, muévelo lento, luego agresivo, es el momento, tú sabes. Como yo la loca, toca, 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 Valentina. Cuando toca, toca. No, yo me imagino que ustedes son el alma de la fiesta, siempre que salen, todo el mundo tiene que ver con ustedes. La modestia, la modestia. Bailando, cantando. Sí, estamos a Puertas de la Feria de las Flores también, que viene Marc Anthony. Claro que sí. Una gran cantidad de artistas, Don Omar, Juan Luis Guerra, o sea, eso van a haber conciertos, es muy bacano porque la ciudad también llevaba muchos años de pandemia, entonces qué bacano que se le hable la oportunidad a todos estos artistas y a toda esa gente nueva porque va a haber teloneros a montones. Exacto, Medellín, una vez más demostrando su talento local, pero también abriéndole las puertas a grandes artistas internacionales. Juniper, un mensaje ahí como hermanos y como familia, que bacano, mucha gente dice, no, estoy en mi casa y a veces llego es como que a pelear con mi familia, con mis hermanos. ¿Y qué bacano dar como ese ejemplo? La vida es para vivirla sabroso, que estar parchados, disfrutar de lo que a uno le gusta y disfrutar del tiempo, el tiempo en familia, el tiempo con amigos. Bueno y también, por favor, déjenos las redes sociales para que las personas que nos ven en este momento vayan ya a seguirlos y estén muy pendientes de la música que viene también en sus plataformas digitales. Ok, entonces, Instagram y Facebook como Junior y Corey, arroba Junior y Corey, en YouTube también Junior y Corey y en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer, ahí está toda nuestra música. Junior, ¿qué tan buenos son ustedes para improvisar? Es suave, ahí le metemos. Vamos a irnos a comerciales, pero vamos a despedirnos al estilo de Junior y Corey, ahí nos mandan a comerciales. Con un pequeño brisaje. Aquí estamos en Tele Envigado, con mi hermano Junior Parchado, esta gente me ha hipnotizado, tú sabes, rompiendo. Está conectados con Arpentino TV, nos despedimos aquí con Junior y Corey, pero ya saben, más adelante van a estar con otro acá porque nos gusta ver a la gente crece y a los artistas, ¿listo? Así que ya quedan aquí, como dicen, fichados. Ya saben, conectados con Arpentino TV, ya regresamos con más artistas aquí, en nuestro set. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi Pueblo Antioqueño, te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi Pueblo Antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, es que usted va a ir por allá también, yo hoy era Fondas de mi Pueblo Antioqueño. El 12 y 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las Fondas de mi Pueblo Antioqueño. Fondas de mi Pueblo Antioqueño. Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi Pueblo Antioqueño. Te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi Pueblo Antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, es que usted va a ir por allá también. Yo hoy era Fondas de mi Pueblo Antioqueño. El 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vaya a las fondas de mi Pueblo Antioqueño. Muchos errores en el pasado, cuántas veces me ha pasado. Mejor me quedo solito. Mejor me quedo solito. Mejor me quedo solito. Mala experiencia con mi ex y también con la nueva me cogieron de... Hey mi gente, yo soy Daddy Monkey y el Monkey das Champion. Bendiciones, gracias por estar aquí. Conmigo, dame la oportunidad de presentarme aquí frente a todos ustedes. Qué bacano, ¿no, Valentina? Claro que sí. Como siempre decimos, este es el espacio de ustedes, de los artistas, para que muestren todo su talento. Bueno, y como ya saben, ya se presentó Daddy Monkey. Es el invitado que nos acompaña el día de hoy. Así que vamos a hablar de tu nuevo sencillo Malas Experiencias. Claro que sí. Esa producción, venimos trabajándola desde el año pasado, desde noviembre. Nos colocamos de acuerdo con mi equipo de trabajo. Una producción muy interesante porque habla de las malas experiencias que podemos vivir con la pareja. Por ahí me preguntan que sí, ¿cómo hago, cómo hice yo para inspirarme, para sacar ese contenido de letra? Pues la verdad, no necesariamente me pasó a mí. Pero soy uno que, no sé, describo relatos, historias de otras personas, lo que vivo, lugares, situaciones, experiencias. Y bueno, quise en este caso hablar sobre esa mala experiencia que podemos vivir con la pareja. Incluso en el video podemos ver que la chica que tengo, me es infiel con mi ex, con la otra chica que tenía, con mi ex. Entonces es esa situación y eso hace que tenga el atrapa del video y sea interesante como toda la historia que se va desarrollando durante la producción. Bueno, y tenemos a Monqui de Pereira, ¿no? Desde Pereira. Sí, desde Pereira. Cuéntenos un poquito cómo fue iniciar, ¿en dónde empieza ese viaje la música? ¿Dónde dice, uff, lo mío es la música, me voy para Medellín o empezó en Pereira? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, empecé en Pereira, pues nací allá, llevo ya mucho tiempo en Medallo, yo voy, vuelvo, ahora soy radicado aquí. Inicié en mi comuna, inicié en mi comuna, inicié en mi barrio, con mi gente, realmente las raíces mías son de allá, lo que es la cultura, lo que es el gueto. Yo represento todo lo que es la gente, la gente de los barrios, yo represento toda la gente de allá. Y siento que muchas personas se sienten identificadas con lo que hago, porque pues no solamente estoy haciendo reggaetón, sino que también, o sea, mis raíces son de rap, mis raíces son de rap, vengo haciendo desde muy temprano género calle, le decimos nosotros. Ya con el tiempo he sido un poco más versátil, he buscado más sonidos, más género dentro de lo que es la industria musical del género urbano. Entonces he trabajado con drill, trap, reggaetón, por ahí hicimos también Guaracha, la Guaracha con gente del Valle del Cauca. Bueno, venimos trabajando imparable con mi equipo de trabajo, haciendo shows, venimos haciendo shows también. Los shows que venimos haciendo son muy bacanos porque, como el nombre mío lo dice, Daddy Monkey. Entonces me llevo un mono, que es una mascota súper peludito. ¿Tiene mascota y todo? Sí, claro, y él es el que anima y pone a bailar la gente y baila junto con las bailarinas. Lo llevas a todos tus shows. Para todos los shows, para todos los shows. Venimos haciendo proceso desde el 2009, allá en la ciudad de Pereira, como le digo también acá en Medellín. Y acá en Medellín he podido absorber demasiado porque es una industria muy grande. He podido ver que podemos aprender de la gente de acá y yo lo he aplicado en la gente de mi ciudad. O sea, entonces con los artistas le he podido compartir como las experiencias, cómo podemos ver nuestra música, que aparte de lo que es el género urbano, cantar no es solo cantar, es también manejar lo que es el negocio y conocerlo. Claro, y justamente eso es lo que queremos, todo lo que nos acabas de contar. Conocerte no solo como el artista que eres, sino también como persona, de dónde vienes, sus raíces, qué es lo que te inspira, cuál es su motivación. Sí, de verdad que tengo familia, lo hago por ellos, soy 100% la familia, 100% de trabajar con mi equipo de trabajo, amo trabajar con ellos. El trabajo que vengo realizando es un trabajo muy impecable, lo sé porque a las personas que les he vendido lo que es mi música les ha gustado. Y sé que ustedes también si se toman el tiempo de ir a ver en YouTube los videos, van a ver que no solamente se hace reggaeton o se hace rap, sino que tiene su mensaje, tiene su contenido de letra, muy bonito, muy interesante. Y bueno, también esto lo ven muchos artistas emergentes y sé que sirve como ejemplo para poder aplicar en el proceso de ellos. ¿Cuántas canciones has escrito? Me imagino que las escribes todas. Sí, sí. Ahora último, he tenido junto con mi trabajo, mi equipo de trabajo, hemos tenido dos compositores que están trabajando de la mano conmigo para poder sacar ya, darle un poco más de colores, un poquito más de, darle uno mejor, acondicionar mejor los temas. Sí. Pero anteriormente, todos los temas, incluso este, mala experiencia 100% lo hice yo, y todas las canciones anteriores. Hay una canción muy bonita que se llama Uno, que está en YouTube, habla de mis experiencias, habla de todas mis raíces. ¿Por qué no la canto en pedacito aquí acá pela? Para que la gente también... Sí, dice... En vez de monkey, acá no tiene buena voz. Dice, soy de la montaña de la que muchos hablan, de la que muchos temen. Pues yo salí de aquí, no voy a desistir, me siento orgulloso de mi barrio, mi familia, Villa Santana y de niño. La situación fue dura, afortunadamente eso no dura, no perdura. El legado que dejamos en la familia vale más, vale más que una fortuna. Yo trato de que todas las letras, no solo sea que hable de lo comercial, de la chica en la discoteca, de... bueno, no, solamente... también me enfoco en lo que es hablar de dónde venimos nosotros, porque la mayoría de las artistas venimos desde abajo. Entonces eso es lo que es Daddy Monkey. Ahora también Daddy Monkey no es solamente un artista, es una marca. eso es lo que estamos tratando como de dejar, dejar la huella, dejar eso calcado en las mentes de las personas. ¿Cuál es el mensaje que deseas dejarle a las personas que escuchan tu música? El mensaje, pero para los artistas o para los fans. No, en general, ¿qué mensaje deseas transmitir tú a las personas que escuchan tu música? Tal vez de perseverancia, porque eso es lo que escuchamos en la que acabas de cantar, de perseverancia, de no desistir. Sí, pues, como te digo, la verdad es muy versátil en lo que hago, o sea, ahí es donde varía, en las canciones de rap, sí, en las canciones de rap, esas hablan de mensajes, se deja un mensaje más de conciencia, en las canciones de reggaetón, ahí se deja un poco más de lo que es la parte comercial, ¿cierto? En las huarachas, tengo una huarachada que se llama Dulce Momento, que dice Es una huaracha que de verdad es una huaracha muy bonita, el contenido de la letra es muy sano. Ahorita venimos en todos los colegios. ¿Has estado en colegios también ya cantando? Sí, no, es que, o sea, yo me vine hace nueve meses para Medallo y venimos haciendo todos los colegios. Discotecas, venimos haciendo colegios, discotecas, venimos haciendo todos los que son fondas, ¿sí? Y bueno, no, pues súper contento porque la gente ha reaccionado bien, ha reaccionado bien en lo que son los pueblos, las chicas, toda la fanática, o sea, se ve el resultado, y más en las redes sociales, porque uno ve al otro día cuando uno termina los shows, ve cuando las chicas y todas las personas de los pueblos empiezan a seguir una uno. Bueno, y háblanos de tu marca. Sí, sí, la marca Daddy Monkey. Bueno, pues, es una marca que vengo trabajando ya hace diez años, todo ha sido una evolución, y por acá tenemos la camiseta de Males Experiencias, recuerdas, un partido, Daddy Monkey, por acá detrás también tiene un detalle súper chévere, súper bonito. Esas camisetas son para ustedes, oye, muchachos. Ay, muchísimas gracias, increíble regalo. Por allá está el... El folleto. Ajá. Daddy Monkey. Daddy Monkey. ¿Qué podemos encontrar en este QR? Bueno, ahí con el código QR, ustedes le dan ahí, y van a encontrar, de una los lleva a mis plataformas digitales, YouTube, Tik Tok, incluso en ese momento en Tik Tok, estamos virales con un baile, que es el baile Malas Experiencias. Bueno, y de pronto, si estamos en Tik Tok y en Viral, de pronto puede usted aquí una muestra rica, porque la gente de pronto lo sabe y se mete y se conecta y compite y concursa en ese... Sí, sí, pues... No, no se lo sabe. No, la verdad, la verdad no me lo sé, pero sí los voy a invitar, y voy a invitar a todas mamacitas que están allá detrás de pantallas, a que vayan y busquen inmediatamente Daddy Monkey Music en Tik Tok, D-A-D-D-Y, ahí van a encontrar todas las chicas, porque las estoy poseando a todas. Entonces manden el video, etiquétenme. Bueno, y la que escoba a mi menos, ¿sale en el video o ganan algún premio o qué tiene ahí? En el momento, ahí tenemos unos premios que vamos a dar, o sea, en este caso, son de belleza, ¿sí? Son de belleza, como que regalarle un kit a una chica para que se haga un cepillado, que se haga las uñas, eso es lo que vamos a hacer con la estrategia próxima que viene, porque ahorita empezamos con los sitios. Lo que ustedes no sabían es que la canción salió el viernes pasado, ¿cierto? O sea, está nueva. Está recién salida del horno y en cuatro días va para 70 mil reproducciones orgánicas. 70 mil. Porque, pues, es una cosa, es una cosa, pues, loca que, o sea, venimos trabajando y a mí hasta me sorprende esos números que orgánicamente lleguen hasta allá. Entonces, no, pues, venimos, siento que venimos haciendo un buen trabajo. De pronto, a la gente le gusta mucho escuchar lo de la E, saber que una... De pronto son experiencias que, de alguna forma, son basadas en los hechos de la vida real, no. Ajá. No, exactamente. Incluso en esos días me puse que es que iba a hacer live, ¿cierto? En Instagram. Y yo, bueno, bueno, vamos a hablar todos de malas experiencias. No, de eso me salen unas señoritas con unos cuentos, con los es, con la familia, con cosas que les ha pasado. Y qué bueno, qué bueno que ustedes me comenten, me sigan en Instagram, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y también qué buena táctica de implementar como este pequeño espacio de Storytimes para que también puedas, a través de las experiencias de otras personas, de pronto inspirarte para futuras canciones. Claro, es que de eso se trata, de eso se trata. Y... ¿Cómo ha sido la experiencia, Monkey, de Pereira a Medellín? O sea, ¿cómo ha sido ese apoyo? ¿Sigue siendo ese mismo apoyo en Pereira y aquí sigue creciendo? Claro, o sea, obviamente acá es más fuerte. Acá es más fuerte porque ustedes se ve, ustedes se montan en un bus, escucha reggaetón. Ustedes se montan en un taxi, usted escucha reggaetón donde usted quiera que vaya, escucha el género urbano, ¿cierto? Y hasta de 80 años y les gusta reggaetón. Claro, o sea, de todo... Incluso he visto a gente que son rockeros y les gusta reggaetón. Entonces, lo extraño, y no que es que esa es la cultura de acá, esa es la cultura de acá. Por eso es que muchos artistas, no solo artistas, sino que influenciadores también, se vienen a hacer industria y a empatizar, a hacer, a empezar a familiarizarse con la gente. Eso para mí no es extraño y por eso yo también vine a tocar esa oportunidad. Yo ya había vivido acá, yo viví cuatro años, viví cuatro años en la floresta, acá en Medellín. Y pude conocer, andaba mucho con Amaro, con Amaro. Y pude conocer muy a fondo cómo es manejar la industria, por eso fui a Pereira y volví. Sí, pero ya vine fue a quedarme porque de verdad me está yendo muy, muy bien. Bueno, y hoy en día, de hecho, Amaro radica todavía en la ciudad de Medellín, en floresta, y ha tenido una gran acogida en nuestra ciudad porque la gente sigue cantando su música, aclamando su música. Y lo que siempre decimos es que Medellín es el lugar donde los artistas, no solo artistas, sino lo que mencionábamos anteriormente, sino de muchos, de toda la industria en general, productores, actores, de todo. Medellín siempre es como la ciudad que más los acoge. La casa, por lo que nosotros le decimos la casa, la cuna. Monqui, ¿cuáles son los proyectos a plazo? ¿Vas a estar en Feria Flores? ¿Vas a estar en eventos? Porque me imagino que usted cuando empezó no pensó que iba a empezar a crecer tan rápido. La música y veo que el proyecto va muy bien y va en serio. Cuando un artista se lo toma en serio, la gente también le cree. Claro, es lo que vamos a transmitirle al público, lo que le transmitimos a la gente, a la familia, al equipo de trabajo. Usted le transmite esa seguridad y esa visión en la que usted está apuntando y créanme que van a salir muchas cosas positivas. A largo plazo, me veo tres meses a largo plazo siendo una artista que suena a nivel nacional. Y créanme que estamos trabajando duro para eso, estamos trabajando duro para eso. Me veo en cinco meses como un Ryan, como un Bles. Y pues yo lo decreto en ese momento, ustedes que están aquí y siento esa buena, bonita energía. Esta es la oportunidad. Sí, yo lo decreto frente a ustedes, queridísimos televidentes. Decreto en ese momento que en cinco meses ustedes van a ver ese artista, ese servidor, Daddy Monkey Music. No olviden esa cara, ese rostro, esas palabras. Vamos a decir para arriba. Ya como dijo eso y lo decreto, vamos a escuchar la canción que la que le estaba pegando y la que iba a pegar de Monkey, Mies. Claro que sí, malas experiencias. ¿La tira ahí de uno o qué? Vamos a tirarla, sí. Ok. Muchos errores en el pasado, cuántas veces me ha pasado. Caigo de nuevo, disque enamorado, me cogieron de mandado. Cero amor yo no necesito, mejor me quedo solito. Nada de amores yo no necesito, mejor me quedo solito. Malas experiencias con Mies y también con la nueva me cogieron de, ey. Malas experiencias con Mies y también con la nueva en el amor no se juega. Malas experiencias con Mies. No se olviden de Ari Monkey, del invitado que tenemos hoy en día porque ya lo decretamos y así va a ser. Va a ser un hecho de que próximamente, en algunos meses, va a ser el próximo bless, el próximo Ryan Hadstrom. Amén, amén. Hoy estamos en la cuna de que el que quiera sale adelante. Lo importante es tener el talento y lo tiene. Y la disciplina. Lo importante es tener talento. Hay gente que dice no, pero no tiene el talento. Muchas gracias. Pero lo más importante es tener talento y de ahí depende ya de uno mismo. Gracias Papi. Porque las oportunidades están ahí dadas, ¿sí o qué? Sí, sí, ahí están y créanme que las oportunidades dicen por ahí. Solamente sea una vez en la vida, entonces hay que aprovecharla y así que trabajen duro muchachos, trabajen sin descansar, con mucha disciplina y más que todo hágalo por ustedes y hágalo con mucho, mucho amor. Así es, las oportunidades son escasas y cuando llegan, tardan mucho en volver. Así que aprovechar este espacio, este momento para invitar a todas las personas que nos ven, para que estén muy pendientes del nuevo proyecto de Daddy Monkey. Malas experiencias, pero también de todo lo nuevo que se viene, no solo musicalmente, sino también con su marca. Así es, bueno, muy contento de estar con ustedes aquí, gracias por el espacio. Ya saben, los invito a que me sigan en todas las redes sociales. Soy en TikTok, como Daddy Monkey Music, en Instagram. Todos los que me quieran seguir allá, vamos, síganme que yo también los voy a seguir. La verdad que tengo mucho contenido en el cual estoy subiendo y sé que está gustando mucho. Más con lo del baile, gente de chicas, ahí conectaditas. Y en todas las plataformas digitales, Daddy Monkey, en todas las redes sociales, donde me quieran buscar. Ahí estoy. Monkey, queda oficializado que con las próximas canciones vas a venir aquí y me imagino que va a estar ya mucho más pegado. Con la ayuda de Dios. O pegado, me imagino. Así es. Entonces, ese es el compromiso de nosotros aquí en Art21TV, que nos gusta ver a los artistas más grandes y también que estén aquí pisando nuestro set. Porque es un compromiso muy grande con 8000 artistas que han pasado por acá. Ajá. Entonces, un mensaje a toda esa gente que nos ve. Porque hay gente que siempre nos dice, pedir un mensajito al artista para yo que aprendo de él. Claro. Es un mensajito muy especial para todos los televidentes de Art21TV. Bendiciones, yo soy Daddy Monkey y dale con toda. No, ya saben que los sueños, los sueños son gratis, soñar es gratis. Pero entonces, lucha por ello y dale con toda. Siempre con amor, disciplina, perseverancia y tenga mucha fe en lo que haces. Daddy Monkey, fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro set, en el programa, por hablarnos de tu música y además de eso, dejarte conocer como persona. Gracias, gracias. Y de antemano te deseo todos los éxitos en tu trayectoria musical, que sé que va a ser muy, muy exitosa. Amén, por allá la quiero ver, por allá. Claro que sí. En VIP, VIP. Monkey, qué bacano que ha pisado nuestro set, hermano. Es una bendición tener artistas también como ustedes. Así que, vámonos a un corte de comerciales porque ya se nos acabó nuestro programa. Entonces, vamos a despedirnos entonces con Monkey porque ya se nos acabó. Dale bro, bendiciones. Seguimos con una canción tuya también. Sí. De arte aquí. Ajá. Cada momento tiene un sabor, como tu labio me saben a ti. Daddy Monkey, el Monkey da Champion. Ya saben, sigan conectados con AR21 TV. Gracias a todos los artistas, a toda la gente que nos ve y que están conectados en sus casitas. Ya saben, fin de semana también nos vemos en Cable Plus a nivel nacional, Cable del Norte también. Y también véanos aquí en Cable Mío, Vídeo TV y AR21 TV porque estamos conectados siempre con lo mejor del arte. Así que, gracias Monkey por venir. Valentina, nos despedimos. Bueno, queridos televidentes, lastimosamente ya se nos agotó el tiempo, pero nos vemos el próximo jueves. No se pueden perder la cita para AR21 TV a las 2 de la tarde con más música, con más talento. Y gracias a nuestro equipo de producción, a Erika, Isabela, Crismaldo y a toda la gente que hace parte de nuestro programa. Chao, chao. Nos vemos. Mala experiencia con mi ex, y con la nueva en el amor no se juega. Mala experiencia con mi ex, ex, ex. Mala experiencia con mi ex, ex, ex.